Oya, 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 Oya Oya, 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 Oya Oya, 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 Oya Jemeke kinodoni, Oya Kilada bubununi, Oya Manzese miko cheni, Oya Denia club mtu kwa shegea Ujome shay tuwana masweka warisa na Basijyo club wone blinzi na pionga Denia party shegea, ramadensa njaji Iyo ni darabinoji Pamula siri maruka waya jandi brezi B40 fam Pongo reka o stekijisi na potingisha Enkei topo meza nizi mechapuka Jo sione soo Weni darababiti ni makisi ya potaglow Muki nyona komplani sinadipo na bawa wakwa Na ukimona chito sutasema for the star Itatazako kenge me Siyuna pigwa push Kama una fili angri pia kuna idara misosi Majiko yawe ni siongkawala kutumiakuni Zafiri sobo swage Chungulia na fagi mwafufo na baluni Kama una midako sijegla utulia nyubani Kama una fili angri pia kumbiana Oya uya guia uya ¡Suscríbete al canal! No hay nada, no hay nada, no hay nada Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!